La única razón de mi adoración, eres tú mi Señor. Mi único motivo para vivir, eres tú mi Jesús. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenido, queridos hermanos, pues a esta celebración eucarística dominical, en este 25 de julio, domingo 17, el Tempo Ordinario, y solemnidad del apóstol Santiago. Por eso, el color de los ornamentos, pues, en este día. El agradecimiento muy sincero, pues a la televisión, las radios, las redes, que nos permiten, en medio de esta pandemia, llegar a muchos hogares dentro y fuera de nuestra frontera. Y comencemos, pues, juntos pidiendo al Señor perdón por nuestra falta. Yo confieso. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman. Dios de los hombres que aman. Dios de los hombres que aman. Señor, Señor, Señor Jesucristo, hijo del Padre, iPodero de Dios, ten piedad de tu pueblo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Solo tú eres santo, Señor Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que consagraste los primeros trabajos de los apóstoles Con la sangre de Santiago Haz que por su martirio sea fortalecida tu iglesia Y su patrocinio en muchos de nuestros pueblos Se mantenga fiel a Cristo hasta el final de los tiempos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que por ser Dios vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro de los reyes En aquellos días llegó Baal Salizá Un hombre que traía para el siervo de Dios Eliseo como primicia Veinte panes de cebada y grano tierno en espiga Entonces Eliseo dijo a su criado Dáselos a la gente para que coman Pero él le respondió ¿Cómo voy a repartir estos panes entre cien hombres? Eliseo insistió Dáselos a la gente para que coman Porque esto dice el Señor Comerán todos y sobrará El criado repartió los panes a la gente Todos comieron y todavía sobró Como había dicho el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendeciré al Señor eternamente Bendeciré al Señor eternamente Que te alaben Señor Todas tus obras Y que todos tus fieles te bendigan Que proclamen la gloria de tu reino Y den a conocer tus maravillas Bendeciré al Señor eternamente A ti Señor Sus ojos vuelven todos Y tú los alimentas a su tiempo Abres Señor Tus manos generosas Y cuantos viven quedan satisfechos Bendeciré al Señor eternamente Siempre es justo el Señor En sus designios Y están llenas de amor Todas sus obras No está lejos de aquellos que lo buscan Muy cerca está el Señor De quien lo invoca Bendeciré al Señor eternamente De la carta del apóstol San Pablo A los Efesios Hermanos Yo, Pablo Prisionero por la causa del Señor Los exhorto A que lleven una vida digna Del llamamiento que han recibido Sean siempre humildes Y amables Sean comprensivos Y sopórtense mutuamente Con amor Esfuércense en mantenerse Unidos en el Espíritu Con el vínculo de la paz Porque no hay más Que un solo cuerpo Y un solo espíritu Como también una sola Es la esperanza Del llamamiento Que ustedes han recibido Un solo Señor Una sola fe Un solo bautismo Un solo Dios Y Padre de todos Que reina sobre todos Actúa a través de todos Y vive en todos Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 El Señor esté con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Proclamación de la buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla Del mar de Galilea O lago de Tiberias Lo seguía mucha gente Porque habían visto Las señales milagrosas Que había curado A los enfermos Jesús subió al monte Y se sentó allí Con sus discípulos Estaba cerca la Pascua Festividad de los judíos Viendo Jesús Que mucha gente lo seguía Le dijo a Felipe ¿Cómo compraremos pan Para que coman estos? Le hizo esta pregunta Para ponerlo a prueba Pues él bien sabía Lo que iba a hacer Felipe le respondió Ni doscientos denarios Bastarían Para que a cada uno Le tocara Un pedazo de pan Otro de sus discípulos Andrés El hermano de Simón Pedro Le dijo Aquí hay un muchacho Que trae cinco panes De cebada Y dos pescados ¿Pero qué es eso Para tanta gente? Jesús le respondió Díganle a la gente ¿Qué se siente? Jesús En aquel lugar Había mucha hierba Todos pues Se sentaron ahí Y tan solo los hombres Eran unos cinco mil Enseguida tomó Jesús Los panes Y después de dar Gracias a Dios Se los fue repartiendo A los que se habían Sentado a comer Igualmente Les fue dando De los pescados Todo lo que quisieron Después De que todos Se saciaron Dijo A sus discípulos Recojan los pedazos Sobrantes Para que no se desperdicien Los recogieron Y con los pedazos Que sobraron De los cinco panes Llenaron Doce canastos Entonces la gente Al ver la señal milagrosa Que Jesús había hecho Decía Este es En verdad El profeta Que había de venir Al mundo Pero Jesús Sabiendo que iban A llevárselo Para proclamarlo Rey Se retiró de nuevo A la montaña Él solo Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy queridos hermanos Pues celebramos En este 25 de julio Domingo La solemnidad Del apóstol Santiago Es Una De las devociones Más extendidas Pues en todo El mundo Hispanoamericano Y Cada vez que cae En domingo Esta fiesta Es Año Santo Por eso Santiago Compostela Desde Muy temprano En la edad media Se ha convertido Y lo es Todavía actualmente Pues uno de los sitios De peregrinación Más importante Del mundo Ir Hacer el camino De Santiago Los varios caminos Pues que hay Que lleva A muchos millones De personas A ellos Aquí en Venezuela También Aquí en Caracas Y en Mérida Se hace el camino De Santiago Con Un pequeño Recorrido Imitando Lo que es Esta Esta tradición Y son muchos De los lugares Pues que Que tienen Su patronazgo Santiago de León De Caracas Patrono pues De esta ciudad Santiago De los caballeros De Mérida Y hay varios pueblos También En nuestra patria Que tienen El nombre De De Santiago Y en América Latina Pues bueno Tenemos Santiago De los caballeros En República Dominicana Santiago de Chile En Chile Santiago del Estero En Argentina En México En varios sitios En Centroamérica También En Nicaragua En fin ¿Por qué? Bueno Siendo el patrono De España Y durante todo Ese proceso De la colonia Su Su enseñanza Sabiendo que Santiago Es el primer apóstol Que es martirizado El que muere Pues muy pronto Que era Del círculo cercano Pues A Jesús Junto con Pedro Y Juan Que son los que están En los momentos Más cruciales Diríamos De la vida Del Señor En el tabor En la pasión En la resurrección Y por eso Tiene Ese Ese sentido De salir de sí Salir de sí Para dar Pues el bien A los otros Hoy en esta Eucaristía Pues también Queremos hacer Un pequeño Y sencillo Reconocimiento A El mundo De nuestros Comunicadores Los que Esta buena palabra Este buen mensaje Pues De la iglesia Lo difunden Y también A Un grupo grande Que está Haciendo Terminando Estos cursos En que nos tenemos Que preparar Hoy en día La pandemia Ha servido En buena parte Para redescubrir O para potenciar Diríamos así El valor De los medios De comunicación De las redes No que suplantan A la presencia física Que siempre Es necesaria Y que no le damos Pero que La tecnología Nos permite En todos los campos Del saber Del actuar De las iniciativas Que podamos tener Y convertirlas En buena noticia No Sencillamente En convertirnos Pues los que Nos dejamos llevar Por cualquier cosa Primero Para las malas noticias Para las catástrofes Para todas Las situaciones Que Nos ponen Ante lo negativo Que probablemente Hay que conocerlo O En esa falta De preparación Que muchas veces Tenemos también Y todo lo que Nos llega Lo retuiteamos Lo mandamos Pues a otros Sin hacer El discernimiento Que debe tener Todas las cosas No todo lo que Nos llega Como No todo lo que Vemos pues En el mercado Cuando vamos a comprar Es bueno O para la salud O para Cada quien Lo que necesita Según las circunstancias Bueno Gracias pues A todos estos Comunicadores Y a todas las Iniciativas Que se están dando Aquí En nuestra Arquidiócesis En Venezuela Hay muchos Que están pues Incritos Lo que a través También Del CELAN Del Consejo Episcopal Latinoamericano Se está haciendo En esta Preparación ¿Para qué? Para servir Pues mejor Gracias pues A ustedes Queridos comunicadores Que sabemos En medio De las circunstancias Difíciles Pues que Atravesamos Dar buenas noticias Es también Un Tremendo apostolado Que debemos seguir adelante Y que se multiplica Las lecturas de hoy Son bien interesantes Tanto las del Antiguo Testamento Como el Evangelio Es Cómo le damos a comer Tanta necesidad Que hay Tanta pobreza Y miseria Que vemos a nuestro alrededor Tanta necesidad De De medicinas De atención Vemos cómo funcionan Pues Los servicios Los servicios públicos Y También hay que ver La otra parte Lo que es La generosidad De nuestra gente A mí cada día Me admira Mucho más Y creo que son Expresión De lo que hemos Escuchado ¿Cómo le vamos a dar Si no tenemos? Y resulta que siempre Hay Como esa capacidad De dar De lo poco A lo mejor Que se tiene Cualquiera de nosotros Y creo que es Una virtud De De nuestro pueblo De nuestra cultura Que el que llega No se va con los Con los brazos vacíos Ofrecerle un vaso de agua Un cafecito O cualquier cosa Que haga falta Ofrecerle sobre todo El cariño Y la cercanía Y el afecto Miren Uno de los testimonios Más bellos Y hermosos Que Que yo he recibido En todo este tiempo Y en torno A lo de José Gregorio Hernández Es por ejemplo En el mundo sanitario Y sobre todo Fuera De nuestra patria ¿Cómo Cómo valoran Y cómo quieren A nuestros médicos Y enfermeros Que están Pues regados En muchas partes Del mundo ¿Por qué? Porque no solo cumplen Con lo estrictamente Científico Yo cirujano Opero Y después No me ocupo Directamente Del enfermo El venezolano Y nuestro médico Y así En tantas otras cosas Esa buena acogida Ese Ir a visitar Ir a ver Cómo está Ese preguntar Cómo va evolucionando Miren Nos puede parecer A nosotros Que eso es como El ordinario Pero no es El ordinario En todas las culturas Y por eso Se valora Y se estima Tanto Esa presencia De nuestra gente Que no perdamos En medio De Estas circunstancias Tan adversas Que Quieren como Generar en nosotros Otras cosas Esos odios Esas exclusiones Esas divisiones Ese querer ver Es que es lo que nos separa Pues del otro Y no lo que nos une Que sea Esa es una virtud Que sepamos multiplicar Para que También Como el apóstol Santiago Como José Gregorio Como tantos buenos ejemplos De gente cercana A nosotros Nos da Y damos pues A su patrocinio Hoy En este En este día En este año santo Compostelano Que sea también Como año santo Para cada uno De nosotros De seguir Ese camino Que nos marcó El apóstol Y que A lo largo de siglos Atrae ¿Para qué? Para que crezca La fe La esperanza Y sobre todo La caridad Y el servicio A todos Que el Señor Y la Virgen Pues nos bendiga A todos Y juntos Renovemos la fe Diciendo Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todo poderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén A Dios Padre Que con premura amorosa Comprende nuestras carencias Y atiende nuestras súplicas Dirijamos la oración De toda la Iglesia Y digamos A cada una de las peticiones Sacia nuestra hambre Señor Sacia nuestra hambre Señor Pedimos por toda la Iglesia Venezolana Que prolongue El testimonio De los apóstoles Hasta nuestros días Para que continúe Su misión en Venezuela De ser La sal de la tierra Y la luz del mundo Oremos Sacia nuestra hambre Señor Por todos los pueblos Y comunidades De nuestro país Por todas las familias Especialmente Los que siguen Nuestra Eucaristía Por radio Y televisión En esta encrucijada De la historia Marcada por la pandemia Para que encuentre En el apóstol Santiago Un aliciente Un aliciente De servicio Y de solidaridad De ciudadana Oremos Sacia nuestra hambre Señor Por todos los cristianos Para que Descubramos En nuestro frágil barro La fuerza extraordinaria De Dios Impulsados por el testimonio Del apóstol Santiago Oremos Sacia nuestra hambre Señor Por todos los que buscan a Dios A través de la creación De la expresión artística Los que difunden el evangelio A través de los medios De comunicación social Y del encuentro sincero con Dios Para que también ellos Aporten nuevos significados De la experiencia De la fe cristiana Oremos Sacia nuestra hambre Señor Por todos cuantos Ofrecen su testimonio Silencioso Por los que han dado Su vida Por la fe Y el amor A los hermanos Especialmente Los más necesitados Oremos Sacia nuestra hambre Señor Protege Señor A todos los abuelos Y ancianos De Venezuela Quienes siguen Nuestra transmisión De la Eucaristía En casa En especial Los que padecen La situación vulnerable Del COVID Y otras enfermedades Para que Dios Aumente la fe La perseverancia Y la constancia En el buen obrar Oremos Sacia nuestra hambre Señor Escucha Dios de misericordia Las oraciones Que te hemos presentado Con humildad Y confianza Y haz que busquemos Sin cesar El pan de eternidad Te lo pedimos A través de María Nuestra Madre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén ¿Qué te puedo dar Que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir Que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti? Si yo no puedo hacer nada Si yo no puedo hacer nada Si no es por ti Mi Dios Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Es tuyo Oremos hermanos Para que esta Eucaristía Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Purifícanos Señor Con el bautismo salvador De la muerte de tu hijo Para que en la solemnidad De Santiago El primer apóstol Que participó En el cáliz redentor de Cristo Podamos ofrecerte Un sacrificio agradable A tu divina majestad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque Santiago Testigo predilecto Anunció el reino Que viene por la muerte Y resurrección De tu hijo Y el primero Entre los apóstoles Bebió el cáliz del Señor Con su guía y patrocinio Se conserva la fe De muchos de nuestros pueblos Y se dilata Por toda la tierra Mientras tu apóstol Alienta a los que peregrinan Para que lleguemos fielmente Hasta ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por eso Con todos los ángeles Te alabamos ahora Y por siempre Diciendo con humilde fe Santo, santo, santo Es el Señor Del universo Llenos están los cielos Y la tierra De tu gloria Bendito es el que viene En el nombre Del Señor Hosanna En el cielo Al hijo De David Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban todas Tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes De mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto Hagan esto En conmemoración Miren Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Santiago Los mártires Todos los santos Beatos José Eurio Hernández Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Nos traiga la paz Y la salvación Al mundo El mundo entero Confirme en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro arzobispo El Cardenal Baltasar Porras Quien preside la Eucaristía Sus obispos auxiliares Todo el orden Episcopal Venezolano Los presbíteros Y diáconos Y diáconos en tu reino Santiago Que tengamos Que tengamos también Como él Esa vocación Ese coraje De servicio Y de peregrinación Por el bien De nuestros hermanos Por eso juntos Decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Dios sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga ser tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Como hermanos Que somos En el Señor Nos demos Un abrazo de paz Un paz de Cristo Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Ya no eres Pan y vino Ahora que eres Cuerpo y sangre Vives de mí De rodillas Yo caigo Al contemplar Tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdes En mis labios Tu gracia va inundando Todo Mi corazón Por esa paz Que me llena De alegría Mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Dueño y rey Del universo ¿Cómo puede ser posible Que busques mi amor? Tú tan grande Y yo pequeño Te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas Yo te pido Que el día Cuando tú me llames Sea como no te voy a adorar Para mirarte a los ojos Y poderte decir ¿Cómo no te voy a adorar? ¿Cómo no te voy a adorar? ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada No tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Bebió el cáliz del Señor Y se hizo amigo de Dios Oremos Al darte gracias Señor Por los dones santos Que hemos recibido En esta solemnidad Del apóstol Santiago Apóstol y patrono De muchos de nuestros pueblos Te pedimos que sigas Protegiéndonos siempre Con su poderosa intercesión Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu El Dios que nos ha edificado Sobre el cimiento De los apóstoles Por la intercesión Gloriosa Del apóstol Santiago Nos llene de sus bendiciones Amén El que nos ha enriquecido Con la palabra Y el ejemplo De los apóstoles Nos conceda su ayuda Para que seamos testigos De la verdad Ante el mundo Amén Para que si obtengamos La heredad del reino eterno Por la intercesión Del apóstol Santiago Por cuya palabra Nos mantenemos firmes En la fe Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos nosotros Y nos acompañe el cielo Amén La alegría pues De este domingo 25 de julio Que el apóstol Santiago Nos haga siempre peregrinos Del bien De la bondad De la belleza Y del amor Podemos ir en paz Demos gracias A Dios María tú Intercesora María tú Nuestra Señora María tú María tú María tú María tú